¿Qué es el ser accesible a diversas capacidades, a personas con diferentes capacidades? La eliminación de complejidad innecesaria, que a veces el diseño es como que vamos a poner tipografías, cuantas más mejor. Bueno, sí, atención, porque puedes estar sin querer añadiendo una dificultad. Y luego, sobre todo, el contraste y la legibilidad, que directamente salen así en uno de los principios básicos del diseño universal. Porque el diseño no debería estar nunca reñido con la accesibilidad de venir de la mano.